¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser su cumpleaños le deseamos felicidades. Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar. Hoy por ser su cumpleaños le venimos a cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!